Música Heme aquí otra vez Señor ante ti abro mi corazón Mi clamor tú escuchas Y haces caer las barreras en mí Eres fiel Señor Y dices palabras de amor y esperanza sin fin Al sentir tu calor Y tu gran bondad que libera mi ser Tu presencia siento hoy Y es lo que mi corazón te dice te amo Mi corazón te dice precioso Mi corazón te da muchas gracias Mi corazón te dice que eres hermoso Mi corazón te dice precioso Y haces caer las barreras en mí Eres fiel Señor Y dices palabras de amor y esperanza sin fin Al sentir tu calor Tu gran bondad que libera mi ser Mi presencia siento hoy Confieso que mi corazón te dice te amo Mi corazón te dice precioso Mi corazón te dice precioso Mi corazón te da muchas gracias Mi corazón te dice que eres hermoso Mi corazón te dice precioso Y no te dice precioso Mi corazón te dice precioso Mi corazón te dice precioso Mi corazón te dice precioso, mi corazón te da muchas gracias, mi corazón te dice que eres hermoso. Mi corazón te dice precioso, mi corazón te da muchas gracias, mi corazón te dice que eres hermoso. Mi corazón te dice precioso, mi corazón te da muchas gracias, mi corazón te dice que eres hermoso. Vamos señores.